Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Como pueden ver ya comenzamos aquí, ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche, tiene un largo trazo hacia adelante, apareció y calmó toda la situación en la zona brava, la patea hacia adelante. Sinchenko. La pelota va, enorme cabezazo. Buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Luton, aún no hace ningún intento de porquería. Pase largo hacia el frente. Sinchenko. Impactó el balón. ¡Gabriel, Gabriel Jesús! ¡Ahí es con el quiero! ¡Tiene que tener una cajada cualquier! ¡El portero muy sólido despeja de puños! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Qué cabezazo despeado! ¡Le faltó precisión para definirlo! Con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Y juegan hacia adelante! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Tira! ¡Buena mano al portero! ¡El portero en el fondo! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Saque desde la banda! ¡La mete por ahí! ¡Chong! ¡Pase cruzado! ¡No, bueno! ¡Un buen impunto! ¡Pero no pudo ser! ¡Se acaba la primera parte! ¡Todos nos quedamos con la sensación de que pudieron haber hecho algo más! ¡Una oportunidad de último minuto que no puedes darte el lujo de fallar! ¡Bueno, la gente para el complemento espera goles! ¡No, por eso sí que se va a hacer! ¡Aquí vamos con la segunda mitad! ¡Primeros 45 minutos sin nada que destacar! ¡Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas! ¡Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema! ¡Chong! ¡Y levanta la bola! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡La cruz al centro! ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente defensa! Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. ¡Va al flanco del adversario! ¡Pase cruzado de Saka! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Habrá un cambio! Y mientras el balón no se pone en juego, está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. ¡Party! ¡Qué bien la paró! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! ¡El balón va hacia adelante! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Una buena oportunidad! ¡El problema es que no pudo asociarse con su compañero! ¡Sin duda era una buena idea! ¡Una buena concepción! ¡Pero no le funcionó! ¡Busca colarla! ¡Se la sacó el rival! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Qué golazo! ¡Eso fue de una precisión absoluta! ¡A eso le llamo definición! ¡Justo en el ángulo! ¡Sabía por instinto en dónde estaban todos! ¡No lo pensó! ¡Cuál espectacular! ¡Vamos! ¡Vemos actividad en la banda! ¡Y todo parece indicar que se viene un cambio! Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! Lograron la ventaja del marcador ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? ¡Pelota bien jugada para él! ¡De vuelta al medio! ¡Price! ¡Gabriel Jesús! ¡Ahí está imponiendo su físico! ¡Y ganó la posición del balón! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! ¡Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro! ¡Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones! A ver doctor, ¿alguna reflexión sobre lo que vimos? Un partido mucho más rellido de lo esperado Se hablaba del choque como un resultado predecible Pero todos, todos nos llevábamos una agradable sorpresa ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Muchas gracias doctor García Un privilegio trabajar contigo mi Cristian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!